Para empezar, yo creo que este es un tema muy importante y ojalá todos lo podrían dimensionar y aquilatar. Yo quisiera empezar, ¿qué este evento de la autopista puede marcar a Guatemala el rumbo de las inversiones en los próximos años? Para empezar, quisiera preguntarles o que ustedes, o que reflexionáramos sobre cuál es el estado de la infraestructura pública del país. ¿En qué estado están nuestras carreteras? ¿Será que el sistema vial de Guatemala responde o acoge las necesidades del país? Todos nosotros lo vivimos a diario con el tráfico desastroso que nos toca vivir día con día para ustedes venir a la universidad, asistir a trabajos o simplemente movernos por todo el país. ¿Será que la infraestructura vial que tenemos en Guatemala es suficiente para atender la demanda de movilidad en Guatemala? Para darles algunos números, Guatemala cuenta con 17 mil kilómetros de carreteras, aproximadamente, 17 mil kilómetros de carreteras. Eso más o menos en un estudio que participé con Fundesa para crear o promover una iniciativa de ley que se llama Iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial que promueve un cambio que desgraciadamente los políticos la tienen parada en el Congreso de la República. Como parte de diagnosticar el problema de la infraestructura vial, se determinó que había más o menos un metro por carretera por habitante. La pregunta para ustedes es, ¿eso es poco, es mucho? Miremos con otros países que van años luz en desarrollo en Guatemala que Guatemala. Por ejemplo, en Estados Unidos, por habitante, tienen alrededor de 20.5 metros por habitante de carreteras. Japón, 9.2. México, 4.2. Y así les podría decir, y para resumírseles, Guatemala es el último país por metro por habitante. O sea, estamos en el peor lugar. Además, el problema es que lo vivimos a diario en el tráfico, es que nuestra red vial no es anillada. Es decir, prácticamente para ir de un lugar a otro solo hay una forma de llegar. No hay redundancia. Es decir, para llegar a X lugar puedo agarrar varias rutas. No hay redundancia. Y eso se visualiza que nos afecta a todos en nuestra vida diaria y también afecta el desarrollo económico del país. ¿En qué afecta el desarrollo económico del país? Pues básicamente una muestra es que en los índices el movimiento de la mercadería en Guatemala está por los suelos. Por abajo de 40 kilómetros por hora se mueve la mercadería en Guatemala. Cuando en otros países se mueven arriba de 80, 90 kilómetros por hora los bienes en los distintos países. ¿Cómo podemos ser competitivos? Esa tardanza, esa lentitud con la que se mueve nuestra mercadería, pues impacta definitivamente en los costos de los bienes. Y por lo tanto, desgraciadamente todos los guatemaltecos pagamos más cara. Esta situación de la infraestructura vial en Guatemala, tristemente se repite en escuelas, en el transporte público, en puertos, en aeropuertos, hospitales. Y en fin, es la triste historia de la infraestructura pública en el país. Vemos que Guatemala, por ejemplo, para darles algunos otros datos, invierte poco menos del 1.5% de PIB. Y algún estudio del BID ha dicho que para salir del estado en que estamos necesitamos invertir por arriba del 5% del PIB. Con estos datos y preguntas y cuestionamientos que les quise traer, la conclusión es, ¿será que el modelo que tenemos para desarrollar infraestructura en Guatemala y infraestructura vial es el adecuado? Bueno, analicemos, y eso es un poco lo que les quiero plantear a nivel institucional. Las carreteras en Guatemala, la red vial primaria, que es básicamente para resumirse las saqueas que conectan o que atraviesan más de un municipio. Está a cargo su construcción por la Dirección General de Caminos y del Ministerio de Comunicaciones. Su mantenimiento está a cargo de Covial. Vemos dos instituciones del estado totalmente cooptadas y politizadas. Muestra de ello es el botín político que se vuelve el listado geográfico de obras en el presupuesto de la Nación, que es donde se aprueban los recursos del presupuesto, a dónde se destinan y cómo se va a ejecutar. Es una piñata realmente y es un tema político, no hay un criterio técnico. Ahí vemos que hay un problema institucional, es decir, las instituciones están cooptadas por temas políticos, pago de favores políticos y no hay un criterio técnico ni ningún incentivo a que las mejores personas lleguen a estar en estas instituciones. Segundo tema crucial para el desarrollo de la infraestructura es la planificación. Yo les pregunto si ustedes conocen o conocemos el plan de desarrollo de la infraestructura vial en el país. Hay un plan, pero solo es una referencia, no se ejecuta, debiera ser de cumplimiento obligatorio. El sector eléctrico, en el cual he tenido el privilegio de trabajar en los últimos años, de alguna manera, por ejemplo, la transmisión de energía eléctrica, hay un plan vinculante que se debe regir y gracias a eso hoy Guatemala está a niveles envidiables en el sector eléctrico de la calidad del servicio en la mayoría de los lugares. Eso no se da en Guatemala, en el sector de infraestructura vial. Y prueba de ello es que, no sé si se acuerdan, hace unos años, lo pongo siempre de ejemplo, es que se construyó una carretera para llegar al spa de una diputada. Eso no responde a ningún criterio de planificación, definitivamente. En cuanto al proceso de contratación, las licitaciones públicas que saca el Estado, siempre de la experiencia que se ha tenido, tienen alguna dedicatoria o la mayoría de las veces. Restringen la competencia. Una prueba de ello es que exigen a los contratistas estar inscritos en un registro precalificado del Ministerio de Finanzas Públicas, que aparentemente sea algo que busca transparentar y que llegue gente que pase ciertos umbrales de ciertos requerimientos que pasan ahí. Pero ese requisito limita la competencia, puesto que restringen, a mi criterio, la participación de empresas extranjeras, porque para poder participar requieren que están inscritas. Y muchas veces, y sale bastante caro y oneroso toda la tramitología legal para estar inscrito ahí, en ese registro de precalificados del Ministerio de Finanzas que se llama REGAE. Esas trabas complican y encarecen la contratación e invitan a que se privilegie la misma o que esté dedicada en muchas veces. En cuanto al modelo de contratación, y ya para entrarnos más en el tema de la autopista, Guatemala, el tema de la infraestructura lo centra su contratación en tres, yo diría principalmente de tres formas. Mayoritariamente se hace a través de una figura que se denomina la contratación a través de un contrato de obra pública tradicional, que básicamente en este contrato, pues como los que ven, pues se contrata sólo la construcción o el mantenimiento de la carretera. Esta contratación pues las hace caminos o covial, según si es para construcción o para el mantenimiento. Este contrato, definitivamente en este tipo de contratación, no hay ninguna fórmula en la cual estén alineados los incentivos entre contratista y Estado. ¿Por qué? Básicamente es muy sencillo. Lo que se busca o lo que buscan es al contratista le pagan por ejecutar una obra, como cualquier constructor. Entonces les pregunto, no hay incentivos, puesto que de alguna manera el contratista tristemente está su incentivo de salir lo más rápido posible y mejor si le echa o no le hace las calidades debidas para que se arruine más rápido la carretera y por lo tanto haya que darle mantenimiento o quien quita, volverla a hacer. Vemos claramente, y eso es lo que nos tiene de rodillas hoy por hoy en cuanto al tema de la infraestructura vial. El otro esquema que está vigente en Guatemala es el de las alianzas público-privadas, que ya nos hablarán más de ellas adelante. Y el tema de alianzas públicas o privadas, como nos explicarán, es una fórmula en la cual, pues como se dice, el Estado y los privados contratados hacen una alianza para el desarrollo de una obra pública o la prestación de un servicio público. Una fórmula, una de las fórmulas más antiguas de estas alianzas públicos-privadas son las concesiones públicas. Estas concesiones en Guatemala están reguladas por la ley de contrataciones del Estado y esta ley lo que establece es que la persona que contraten al concesionario le cae todo el riesgo de la construcción y el mantenimiento de la obra pública o de la prestación del servicio. Es decir, todo el riesgo, todo el riesgo de la ejecución de la obra, su mantenimiento, o si fuera la prestación de un servicio, como el servicio de correos que estuvo concesionado hace muchos años, pues recae sobre el concesionario. Este es el modelo que tenía la autopista Palín-Scuintla. que vemos ahí que como él corría todos los riesgos a cambio de la remuneración que cobraba, que era el peaje, de alguna manera él ganaba si de alguna manera la carretera estaba en buenas condiciones, cumpliendo ciertos estándares técnicos para que no le sancionaran, ni le pusieran sanciones o multas. Por lejos, versus la fórmula tradicional de la contratación de la obra pública tradicional, este método de concesiones es muchísimo mejor, puesto que como mencioné, alíneos incentivos. Es decir, al concesionario se le paga sí y sólo sí la carretera, o en este caso no es que se le pague, no se le sanciona con multas si la carretera está en buen estado. Y la otra fórmula es la fórmula, ustedes han oído recientemente, de la institución del gobierno de la Nadie, la oficina o la institución de alianzas público-privadas de Guatemala, que recientemente, hace el año pasado o antepasado, el Congreso aprobó el contrato de la autopista, para rehabilitar la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal. La diferencia de ambos contratos es muy interesante, es que mientras, como le comentaba, en las concesiones, el concesionario asume todos los riesgos, en la alianza público-privada, en este tipo de contratación, los riesgos pueden ser compartidos. Es decir, desde la licitación, se establece qué riesgos va a asumir el Estado y qué riesgos va a asumir el privado. Por ejemplo, el riesgo del peaje en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, el monto a recaudar y demás, lo asume o lo asumió, en este caso, la empresa contratada. Y así, muchos riesgos los asumió la empresa privada y, de alguna manera, algunos otros los asumió el Estado. Este modelo de alianzas público-privada, por lo general, pagan o no penalizan al contratado, si, otra vez, si se cumplen todos los estándares técnicos de la carretera y, si no se cumplen, pues, se sancionan. Ahora, después de haberles dado una pequeña reseña de los tres modelos de contratación, pues, claro, vemos por qué todos los políticos, y aprovechando que están en campaña electoral, no querían que se concesionara o que se diera en alianza pública o privada. ¿Puerto por qué? Porque la carretera se va a arruinar prontamente y, tristemente, va a haber que darle mantenimiento y esa carretera, pues, ya se repartirá como se reparten, tristemente, políticamente, con intereses perversos, para darle mantenimiento en todo el tema de corrupción que sabemos que Guatemala enfrenta. Otro tema, ya les mencioné, básicamente los problemas en la institucionalidad, en la planificación, en la construcción. Otro problema que afronta el desarrollo de la infraestructura vial en Guatemala es en el momento de ejecutar los proyectos. De alguna manera, vemos que el derecho de vía es un problema. Ustedes transitan por algunas carreteras del país y vemos que hay comercios, que cada quien abre, de alguna manera, su salida de su terreno, su casa, en cualquier espacio. No hay ninguna regulamentación clara del derecho de vía. El reglamento, ni siquiera hay una ley ordinaria que regule el derecho de vía, sino que es un reglamento que data de los años 40, totalmente adecuado y con cero aplicación. Y eso hace que no hay un respeto ni haya una forma coercitiva de aplicar ese reglamento y que se respete. Mucho menos que hay una fórmula ágil, eficiente, transparente, privilegiando la seguridad y la certeza jurídica y que se paguen los precios de mercado para la adquisición del derecho de vía. ¿Cuántas carreteras nuevas se han hecho? No se hacen, una de las principales causas por las cuales no se hacen es la tremenda dificultad para adquirir el derecho de vía donde se construyen las carreteras. Otro problema que hay en la ejecución de las carreteras que promueve la corrupción es la falta de certeza que tienen muchas veces los contratistas en el pago. ¿A qué me refiero con eso? Hay tanta tramitología, tantos trabas para que a los contratistas les paguen que de alguna manera eso fomenta la corrupción. Y las carreteras contratadas por el Ministerio de Comunicaciones, si no se pagan lo que corresponda en el año fiscal, es decir, si a mí como contratista o cualquiera de ustedes los contratan o alguna empresa la contratan en el Ministerio de Comunicaciones y por cualquier causa no le logran pagar lo que estaba presupuestado en el año en curso, ese dinero que aunque esté en el presupuesto de la Nación, se va al Fondo Común y se pierde. Ahí para el año entrante entra ese dinero como parte del Fondo Común y ahí se pierde. Entonces, que a uno le paguen como contratista es un verdadero calvario, claro, y ante más complicaciones, pues tristemente se fomenta la corrupción. y si a eso le agregamos el problema de la permisología para ejecutar cualquier obra pública en Guatemala para sacar los permisos ambientales, forestales, municipales o arqueológicos, pues vemos que el tema es cuesta arriba. Entonces, ¿cuál es la solución y por qué les hablé de todo esto? Para que realmente valoremos y apreciamos la autopista que todavía tenemos. digo que todavía porque está a punto de deteriorarse tristemente si no se hace algo. ¿Qué privó en ese modelo o qué prevaleció en ese modelo? Seguridad y certeza jurídica para el inversionista de todo momento. ¿Qué es lo que necesita Guatemala para desarrollarse? ¿Qué necesitamos para que hagan más carreteras así? Era, creo yo, la única carretera que uno la podía comparar con carreteras cuando uno visita otros países. Definitivamente mejorar la institucionalidad. ¿A qué me refiero a eso? Buscar que las mejores personas lleguen, que lleguen, pero que los incentivos estén para que lleguen las mejores personas a ocupar los cargos públicos. Que haya una planificación vinculante, ya mencioné, para que de alguna manera las carreteras que se decidan hacer respondan a criterios técnicos. Que se le dé en esa planificación mantenimiento vinculante mantenimiento a las carreteras en el momento que le corresponden. Que haya licitaciones competitivas para buscar la competencia y que prevalezca las mejores condiciones. Que haya una contratación eficiente, tanto el modelo de concesión que hoy por hoy tenemos como el de alianzas público-privada, regulan o establecen que los contratos tienen que ser aprobados por el Congreso. En un estudio que se hizo para desarrollar esta iniciativa, la ley que se denomina, como les mencioné, Ley General de Infraestructura Vial que todavía no está aprobada en el Congreso, pues estableció claramente que constitucionalmente no es un requisito que el desarrollo de infraestructura vial tenga que ir al Congreso y por lo tanto esa es una traba que se tiene que quitar. ¿Por qué? Porque vemos cómo pasó en la autopista de Escuinta Puerto Vezal que pasó más de dos años en espera de una aprobación para que el mismo contrato se comenzara a ejecutar. ¿Qué más hay que hacer? para que esto las carreteras funcionen. Insisto y vuelvo a insistir seguridad y certeza jurídica para el inversionista. Vemos que las carreteras están en tan mal estado que hubo un modelo espontáneo de una carretera privada 100% como la base y vienen otras en camino. Eso según lo que he consultado y he podido estudiar es un nivel es un una situación única en el mundo prácticamente hay muy pocas carreteras estrictamente privadas. Ojalá que en Guatemala se le respete los derechos adquiridos de las conexiones que hicieron esas carreteras con las carreteras públicas porque lo contrario pues de alguna manera le ponen un policía en la entrada o hay muchas formas de bloquear esas carreteras por parte del Estado ojalá que le respeten los derechos para el bien de todos. Y ya para entrar en materia de la autopista yo les digo que llora sangre que hace una semana participé en un programa de radio en donde invitaron al viceministro de comunicaciones ahí mencionaba yo en ese programa de radio que es vergonzoso por parte del Estado que estando a semanas a días que se venciera la concesión por parte del Estado el gobierno no tuviera nada o no tuviera una respuesta a qué iba a hacer no puede ser no puede ser esto lo debieron de haber planificado con por lo menos dos años de anticipación ¿por qué? porque habían que hacer los estudios correspondientes para ver cuál era la mejor forma de contratar fíjense lo que perdió el Estado esa carretera se pudo haber licitado nuevamente y la fórmula o el modelo de adjudicación pudo haber sido muchos uno un peaje más barato la que empresa que cobrara que garantizara el mantenimiento y que cobrara el peaje más barato ya con eso ya hubieran tenido una ganancia y algo que mostrar el gobierno pero más interesante que hubiera pasado si una variable de adjudicación hubiera sido es a qué empresa que les diera más plata al Estado como a través de obra pública por ejemplo o pagándole poner un ejemplo la autopista producía un dineral anual esos flujos se hubieran podido traer a valor presente y parte de eso a qué carretera que garantizando los niveles de servicio hubiera podido ofrecer más plata por esa carretera cuántos cientos de millones de quetzales o miles de millones de quetzales hubiera podido recibir el Estado que no se hubiera podido hacer será que no hubieran podido hacer nuevas carreteras nuevos hospitales por ejemplo cuando se adjudicó esta carretera algo que se le critica es que las regalías o el pago que dio Marnos al Estado fue muy bajo pero se nos olvida o se le olvida al gobierno o a los críticos que Marnos y no estoy abogando por Marnos además de pagar ese monto por el viaje que todos pagábamos desarrolló los otros dos carriles de la autopista Escuintla Puerto Quetzal la carretera que va de Escuintla Puerto Quetzal hace unos años antes hace 25 años solo tenía dos vías una de ida y una de regreso pues Marnos sin que le costara un centavo al Estado de Guatemala en el contrato de la concesión se evaluó por más de 140 millones de quetzales 139 más o menos el valor de esa carretera y no le costó un centavo al gobierno de Guatemala que muchas cosas se hubieran podido hacer con eso entonces regresaba regreso otra vez a la entrevista de la semana pasada en donde participó el viceministro de comunicaciones en ese momento no se sabía que se iba a hacer lo que se decía y sacaron un acuerdo gubernativo es que el Estado la iba a administrar en mí pensaba si no la iban a contratar o no la iban a contratar por lo menos que el Estado cobrara el peaje para por lo menos tener ese dinero y que el próximo gobierno fuera el que la el que la concesionara o la diera en las leyes públicas o privadas pero tristemente tristemente el gobierno pues decidió políticamente el presidente decir que la va a dejar libre de viaje para terminar no sé si vieron pero hoy salió un acuerdo ministerial en el cual regulan el gobierno regula el uso de esa carretera y que dice es absurdo verdaderamente así que tristemente probablemente ojalá que el próximo gobierno la vuelva a licitar y la vuelva a contratar de lo contrario se va a perder porque el gobierno ya dijo en ese acuerdo ministerial que básicamente se le pueden le van a poner reductores de velocidad es decir saber ni cómo lo van a construir que prohíben la utilización de esa carretera al transporte pesado ¿por qué? si antes la usaban si pagaban viaje entonces que no se extrañe que comiencen a abrir los propietarios vecinos porque básicamente ahora va a estar en manos de nadie accesos a esa carretera y comencemos a parar porque un camión o un carro se está incorporando eso es lo triste de este modelo compromete el modelo de alianzas públicos privadas el de concesiones prácticamente con eso ya no hay ninguna concesión en Guatemala operando a partir de mayo y para terminar pues el único modelo de alianza público privada con más de 10 años de existir la nadie es la autopista Escuintla Puerto Quetzal que básicamente se queda huérfana sin ningún antecedente y sin ningún el único antecedente con un riesgo tremendo de que el mismo políticamente sea destruido este modelo básicamente eso es lo que les quería comentar muchas gracias Mira voy a hacer dos cosas hoy voy a explicar las ventajas de las alianzas público-privadas y segundo voy a mostrar que no todas las alianzas públicos-privadas están bueno en holandés decimos hechas de la misma madera pero en español sería cortados con la misma tijera creo yo hay app alianzas público-privadas malas y buenas y voy a tratar de explicar bueno voy a explicar qué es una buena qué es una mala y después analizamos la autopista de Palina Escuintla y vemos si era una buena o una mala primero una foto ¿alguien reconoce este país? ¿sabe qué país es? adivinen una pista es latinoamericana Perú Sacapa Chile ¿quién dice Chile? muy bien hay varios que dicen Chile es Chile en efecto y Chile en los años 90 empieza a desarrollar su infraestructura con alianzas público-privadas que es algo que a los propios chilenos les encanta olvidar o sea ellos disfrutan de una infraestructura de primer mundo de primera y se olvidan exactamente de cómo han llegado a esa etapa y de hecho si pensamos un momento que estamos hablando de la autopista Palina Escuintla estamos hablando de un tramo de menos de 30 kilómetros y en Chile con un modelo de alianza público-privada han hecho más de 3 mil kilómetros de carretera esto es importante porque bueno me van a decir profe Chile tiene una extensión territorial mucho más grande que Guatemala y eso es cierto pero en cuanto a población Guatemala es más o menos similar a Chile y al final son las personas que pagan las carreteras y la infraestructura y no los kilómetros cuadrados en otras palabras si es comparable y no solo carreteras porque en Chile hay aeropuertos 11 terminales puertos hospitales cárceles y otros tipos de infraestructura menos tradicional como tal vez una carretera puentes etcétera que están hechos con un modelo público-privado las alianzas públicos-privadas y bueno esto también lo pueden reconocer esto también es una alianza público-privada pero en Estados Unidos en el estado de West Virginia si no me equivoco como pueden ver aquí también tienes cobro de tarifas y voy a explicar exactamente cuál es la ventaja de todo esto aunque claramente ya tocaron varios temas aquí al comienzo del día de hoy y esta carretera Guatemala yo no soy de Guatemala pero sí me di cuenta que en camino al puerto uno ve postes eso es alguna vez han visto los postes no son como amarillos y pregunto si están en este tramo existen en alguna otra parte del país en alguna carretera de Guatemala tiene esos postes eso es porque cuando te quedas trabado tienes un accidente pues de una vez llamar a las autoridades las autoridades correctas pues resulta que no la pregunta es por qué esta carretera tiene esos postes eso es porque son parte del contrato son parte de la concesión que se dio y en esa concesión dice que tiene que haber postes eso es funcionando y hasta la fecha funcionan y en ninguna carretera de Guatemala tenemos eso no digo que todas las carreteras tienen que tener postes eso es ustedes tienen su celular y en efecto los postes eso es en gran parte han sido obsoletos pero se cumplió el contrato independientemente de su uso las alianzas públicos privadas son muchos y se puede dividir en varios ejes el primero es financiamiento quien paga quien paga la carretera lo paga el estado con el dinero del contribuyente o lo paga una empresa o consorcio privado en este caso voy a explicar brevemente donde viene el financiamiento de este tramo de Palines Quintla que muchos tal vez no lo saben construcción y desarrollo quien construye y desarrolla en este caso una carretera pero también puede ser un hospital una escuela etcétera es privado o es público el mantenimiento también puede ser público o privado y luego la administración o la gestión también puede ser privado o público fíjense que hay un sin fin hay muchos colores muchos grises de alianzas públicos privadas y vamos a ver exactamente cuál gris es el gris pues más bonito de todos pero en efecto cualquier proyecto de infraestructura que tienen alguno de estos cuatro privado por en medio es una alianza público privado pero no todos son igual de buenos bueno vamos a dividirlo en varios grupos y aquí bueno tengo una slide más serio también pero bueno vamos a usar el doge para explicar esto en inglés por cierto se hablan de las tres P's porque es public private partnership tres P's en este caso quiero mostrar dos cosas o dos formas de analizar APP's el primero es riesgo de demanda riesgo de demanda que significa imagínese que nadie ninguno de ustedes hubiera querido usar la carretera o el tramo palinescuintla de hecho hay un camino alternativo alguien ha tomado alguna vez el camino alternativo hay pocos tres entonces la pregunta es por qué porque es un camino alternativo pero es gratis pasas por un montón de pueblos etcétera pero y bueno hay baches y tal pero aquí el punto es quién tiene el riesgo de demanda quién o que toma el riesgo financiero de que cuando a nadie le gusta una carretera y nadie está dispuesto a pagar por ella a quién le recae ese riesgo y en este caso vemos en el caso de palinescuintla que es el privado porque si ustedes no quieren usar la carretera prefieren otra vía no pagan el viaje y ya está si el riesgo de demandas de ellos de hecho en pandemia mucha gente dejó de ir al puerto entonces bajaron los ingresos quién sufrió de la bajada de ingresos el estado el contribuyente o la empresa mexicana fue la empresa entonces a eso se refiere el riesgo de demanda podemos pensar en un hospital si pongo un hospital donde no hay nadie nadie va a llegar a comprar y usar servicios en ese hospital por lo tanto si yo soy privado he puesto el hospital y nadie llega pues el riesgo de demanda es mío y aquí una buena alianza público-privada siempre es una alianza donde la empresa privada incurre el riesgo de demanda y el segundo es el riesgo de pérdida principal que está atado al financiamiento si el privado financia la obra pública tiene el riesgo de perder lo que invirtió a eso se refiere el riesgo de pérdida principal miren hay alianzas tramposas que en algunos grupos lo que quieren o lo que buscan en esas alianzas es que el contribuyente paga la inversión y que una empresa privada obtiene los frutos aquí vemos que sería algo malo que el privado no incurre el riesgo de pérdida principal ahora voy a explicar porque esos dos son importantes pero son importantes para que se construyen los proyectos correctos de infraestructura que se construyen los puentes las carreteras las vías los hospitales etcétera siempre y cuando tenga sentido económico que tenga sentido la inversión relativo al beneficio del uso de esa obra pública cuáles son bueno ese es el bueno y ahí tenemos más o menos cuando uno los dos no cumple y el cuarto pues es malvado lo he hecho así la app malvada porque porque ahí el privado ni incurre en riesgo de demanda ni tiene riesgo principal pérdida principal bueno ahí está qué son las ventajas o cuáles son las ventajas de una app bien hecha primero el financiamiento privado el tramo palines quintla surge a raíz de un gobierno que no tiene el dinero para darle una expansión de capacidad a esta misma carretera no hay dinero de hecho lo que costó la carretera casi que no tengo el dato exacto pero casi alcanza el presupuesto anual total del ministerio de comunicaciones en ese año no hay plata y entonces cómo obtenemos el dinero para tener una infraestructura de primer mundo pues con ahorro privado porque ellos si tienen dinero y tienen ganas obviamente invertirlo correctamente es decir una ventaja de una app bien hecha es que tenemos disponemos de fondos que el gobierno casi le imposibilita de recaudar atrás impuestos sus impuestos no alcanzan para infraestructura de primer mundo segunda ventaja asignación económica eficiente imagínese el ejemplo de la carretera o la vía pública al spa de un diputado creo que era no estoy seguro si es un diputado o no un alcalde que hay historias así un alcalde que construye una vía pública a su casa que no beneficia a nadie con recursos públicos ahora si el privado la empresa privada hubiera financiado ese proyecto que tan rentable le hubiera salido nada rentable entonces el involucramiento de una empresa privada que busca lucrar significa que se va a construir la obra pública que la gente de verdad va a usar porque si la gente no la usa no va a ser rentable la inversión y entonces podemos contar en que el mercado seleccione la obra pública más urgentemente que necesitamos lo más urgentemente en el país y el tercero es la relación contractual aquí hay un contrato que dice que cada año tiene que haber mantenimiento que la carretera tiene que tener postes SOS que tiene que cumplir con un montón de condiciones y si incumple el contrato la empresa privada podemos demandar la empresa privada y en el peor de los casos podamos quitarle la concesión si no cumple con el contrato yo les pregunto cuál es la peor carretera en Guatemala me han dicho varias pero de Huevetenango por ejemplo que faltan partes del tramo faltan partes del tramo de la carretera principal nosotros podemos demandar al gobierno al estado por incumplir no sé una expectativa razonable de la infraestructura del país pues no no tenemos formas de exigir al gobierno que mantiene en buenas condiciones la carretera salvo del voto pero ya vimos que el voto no es un mecanismo muy eficiente para exigir buenas carreteras y buena infraestructura una relación contractual permite justamente eso hacer que se cumpla el contrato y fíjense algo que es interesante porque es más barato darle mantenimiento a una carretera todos los años un poco pero así no es como funciona en Guatemala este año es año electoral hoy hay más inversión en carreteras que el año pasado o menos inversión en carreteras más porque están comprando votos básicamente los políticos turno y entonces si sólo se da mantenimiento cada cuatro años a una carretera va a ser más costosa para ustedes porque es más económico hacerlo un poco poco a poco todos los años último cualquier pago se destina al menos en parte al mantenimiento de la vía que ustedes usan si ustedes pagan el viaje de 15 y algo quetzales significa que parte de esos 15 quetzales se va al mantenimiento de la misma vía a la misma vez nosotros todos pagamos un impuesto a la circulación y un sin fin de otros impuestos quien garantiza que ese dinero va a ser usado para el mantenimiento de las vías públicas no hay garantía lo usan para otras cosas es decir no hay una relación entre el pago de impuestos de combustible de circulación de vehículos y el mantenimiento de las vías y aquí si podemos tener esa relación esas son las cuatro ventajas muy rápidamente de las app el tramo palina escuintla para terminar fíjense que había una carretera previamente lo que pagó la empresa como parte de la concesión era una extensión perdón unos carriles adicionales que requería una inversión que superaba la capacidad del estado de Guatemala en ese momento el financiamiento por lo tanto fue privado el desarrollo de la construcción también si leen la concesión fue parte fue realizado por el sector privado el mantenimiento privado la administración y la gestión privada en otras palabras una alianza público privada que en efecto pone el tramo palina escuintla en este parte del eje en las app buenas hay un riesgo de pérdida principal si yo invierto 150 millones en la expansión de una carretera y nadie lo usa yo voy a perder mi dinero como inversor privado y a la vez riesgo de demanda si nadie está dispuesto a par 15 que sales por usar la ruta pues también yo empresa privada voy a quedar mal porque el mantenimiento tiene un costo en mantener los postes eso es tiene un costo hay baños incluidos en la concesión hay una parada de bus que está incluida en la concesión y un montón de otras cosas y esto hace que si la gente no le gusta usar el camino no pagan pero yo contractualmente estoy obligado a pagar todo el mantenimiento que estipula el contrato entonces aquí con este modelo podemos tener una infraestructura de primer mundo y por lo de eso quisiera también extender un poco la discusión no solo ese tramo ese tramo debe ser el ejemplo para el resto del país nosotros no necesitamos bueno si necesitamos una nueva concesión para ese tramo pero se puede exigir una extensión del mismo tramo se puede exigir también del gobierno que utilice la figura de alianzas públicos privadas no solo para esta carretera sino para todas las demás carreteras que tengamos que tenemos en el país y la elección es esta quieren esto o quieren esto Chile escogió el primero y si ustedes son indiferentes a respecto de esas decisiones importantes y solo se dejan llevar por el populismo político que busca lucrar con su populismo de quitemos los viajes y nos están robando ese tipo de mitos y tonteras que escuchamos en las redes en parte su responsabilidad exigir buenas soluciones para el país y estos son parte de la solución no del problema muchas gracias